Preguntas como hemos llegado a esta situación De odiarnos y avasallarnos con tanto rencor ¿Por qué? Preguntas por qué, por qué Y qué dulce ante el abismo que nos parda en dos Apanas toda la indulgencia, nunca das un yo ¿Por qué? Insistes por qué, por qué Renaces abrigado en ira por el que dirá Me gripas gozarnando y lloras que no puedes más ¿Por qué? Me gritas por qué, por qué Y me empiezo a preguntar Si la respuesta te valdrá Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada por qué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón por no saber cuál fue mi error Culpable de quererte tanto que olvidé a mi voz Si vuelves a preguntar ¿Sabes? ¿Sabes? Responderé con mi verdad Culpable de decir ya basta cuando me desgastas con cada por qué Culpable de quererte tanto que me equivoqué Culpable de pedir perdón por no saber cuál fue mi error Culpable de quererte tanto que olvidé a mi voz Culpable de quererte tanto que olvidé a mi voz Muchas gracias Fuerte el aplauso para Yaira Le vamos a pedir un tema más Porque además también la vamos a tener mientras esté Papá Noel acá arriba La vamos a tener también cantando Vamos con uno más Yaira Ya no quiero reprocharte ni saber de ti Tengo listo mi equipaje Ya no quiero estar así Ya no quiero estar así Muchas veces me engañaste Te reías de mí Pero debo confesarte No me hiciste tan feliz Ya no te amo Se acabó Se acabó El encanto Me voy, me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Que te vaya a mí Que te juegue Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amado Te sentiste indispensable Ay pobre de ti Nunca me aguantaste Nunca me aguantaste el paso Yo tenía que sentir Ya no te amo Se acabó El encanto Me voy, me voy, me voy Buena suerte Adiós, adiós, adiós Que te vaya bien Que te cuide Dios Me voy, me voy, me voy Para siempre Adiós, adiós, adiós Te lo juro No siento más amado